¡Aplausos! Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras, cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocar este idilio de las azules horas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras, con mucho cariño para mi país, este cotoriana que los ama, que los quiere, que les agradece, y qué mejor manera que cantarles lo nuestro, nuestra música. ¡Aplausos! 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 Mis brazos, te besaré mi boca, y aspiraré en el aire, aquel olor a rosas, cuando tú te hayas ido, me envolverán. La sombra Muchas gracias.